Hola, bienvenidos a una nueva edición de su programa Nexos. Hoy en una emisión muy especial, celebrando el Día de la Madre. De parte de todo el equipo de producción de Nexos, queremos desearle a todas las mamás de nuestro país un muy feliz día y sobre todo a esas madres que día tras día tratan de educar a sus hijos que presentan alguna discapacidad y sin olvidar a esas madres que con alguna limitación física o intelectual trabajan por sus metas. Hoy les acompañan Yuri Muñoz y Jaqueline Solano y de esta forma damos inicio con nuestros titulares. En el marco de la celebración del Día de la Madre, conoceremos a una mamá que con dedicación y esfuerzo logra sacar adelante su familia, siendo ella una importante profesional. Nexos estuvo presente en la Expo Cenarec 2009, Ayudas Técnicas, Soluciones para la Vida Diaria. Conoceremos un centro de uno en Pavas, en donde las manualidades de hidroponía son muy buenas opciones para los ciudadanos de oro. Y en la entrevista, ¿Cómo pueden las personas con discapacidad o adultos mayores obtener un crédito? Se lo contamos en este segmento. De esta forma damos inicio a Nexos. Comenzamos Nexos informándole que si usted es una persona con fibromialgia, tiene muy buenas noticias. Un grupo de apoyo surge para ayudarle a enfrentar los fuertes dolores físicos y emocionales provocados por esta condición. Este es el primer grupo que nace, se ubica en Pérez Celedón. Anímese a darle otra cara al dolor uniéndose a este grupo de apoyo. Para más información, comuníquese al 2771-7482, 2771-7482. La Expo Cenarec 2009, Ayudas Técnicas, Soluciones para la Vida Diaria, se llevó a cabo con gran éxito. Nexos estuvo presente en el evento y esta es la información. Hoy estamos en la Expo Cenarec 2009, que tiene como objetivo potenciar las capacidades de las personas bajo el nombre Ayudas Técnicas, Soluciones para la Vida Diaria. Nuevas técnicas y tecnologías para que personas con capacidades múltiples desarrollen su autonomía fue lo que se mostró en la exposición del Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva Cenarec. Que las personas con discapacidad tienen que tener acceso no solo a la educación, sino todos los aspectos de la vida de las personas, su casa, su familia, su comunidad. La Expo Cenarec 2009 contó con la participación de la Universidad Veritas, empresas de equipo médico, el Instituto Helen Keller, entre otros. Los expositores mostraron las nuevas técnicas y tecnologías para potenciar la accesibilidad. Expertos internacionales como Antonio Sacco dictaron charlas para aplicar en la educación inclusiva los avances tecnológicos. ¿Usted cree que las tecnologías que se están exponiendo, tanto en las conferencias como, por ejemplo, en los módulos, son aplicables a la realidad nacional? Sí, porque uno de los objetivos que perseguimos con esta actividad es que trajeran tecnologías de no baja y alta tecnología, entonces estamos dando como una gama de opciones para las personas. La actividad contó con la participación esperada. Asistieron madres y padres de familia, profesionales del área de la educación y personas con discapacidad y afines. El propósito es brindarle a padres de familia, madres de familia, estudiantes, docentes del sistema regular de educación especial y todas las personas que están relacionadas con la atención a la discapacidad, diferentes herramientas o ayudas técnicas que promuevan la autonomía y el desarrollo personal de las personas con discapacidad. La Expo Cenarec 2009 se llevó a cabo este mes de agosto. Esta fue organizada por el Departamento de Asesoría en Ayudas Técnicas de la institución, ubicada en Guadalupe de San José. Para Nexo se informó María Sabina Araya.